El Consejo de Barranca Bermeja aprobó la política pública en salud mental, así lo explicó el secretario de Salud Andrés Manosalva. Esta buena noticia beneficiará a la ciudad convirtiéndose en el Acuerdo 001 de este gobierno y posicionándose como el primer territorio de los 87 de Santander en implementar esta política pública. Esta aprobación muestra la importancia de la salud mental y la necesidad de generar espacios de trabajo y ayuda para la comunidad barranqueña. Tenemos un proyecto bien articulado que está trabajando sobre la base de cinco ejes, cinco ejes que nos van a permitir hacer promoción de la salud mental, pero también hacer la prevención. Que comencemos a hablar de salud mental en los entornos escolares. Vamos a tener una formación del talento humano en salud, en todas las instituciones prestadoras de servicios en salud, pero también que lleguemos al núcleo primario de apoyo, que es la familia, donde emergen gran parte de los problemas de salud mental que tenemos hoy en día. Y quinto, la articulación con las demás entidades, asociaciones, corporaciones, fundaciones, la misma iglesia que trabaja en prueba de la salud mental para que podamos hacer este trabajo. Con esto se espera poder generar conciencia en la ciudadanía frente a la problemática de salud mental que desde siempre ha sido una de las enfermedades que más afecta a las personas y que pronto en Barranca Bermeja tendrá su propio espacio para ser tratada de manera profesional. Nosotros como secretaría vamos a estar formando a un grueso de personal de la salud, a un grueso de líderes, de ediles, de comuneros, de actores de los barrios para que todos puedan formarse y tener los mínimos vitales como agentes comunitarios de salud mental. ¿Qué va a implicar esto? Que si alguna persona, como los hechos que ya hemos visto anteriormente y Yanit, que tú me has comentado, cualquier persona que tenga esta formación tendrá la capacidad de poder generar una intervención en crisis en un momento adecuado mientras llega el personal más preparado e idóneo para atender la situación. Todos podemos salvar vidas. Gracias a la aprobación de esta política pública, la prevención y tratamiento de las enfermedades de salud mental ya no serán un problema sin resolver. Nuestra línea será fortalecida, la línea que funcionará 24 horas. Tendremos un equipo integral más capacitado que podamos nosotros atender todas las solicitudes que lleguen de manera oportuna. Pero algo más importante, ya toda Barranca Bermeja entenderá y estará en la agenda pública la importancia de este proyecto. Enhorabuena para el Distrito Especial por contar con las bases de cuidado de una enfermedad que en el año afecta a millones de personas en el mundo.